Bueno, quienes me dan seguimiento saben que yo he dicho de por vida, de por vida, búsquenlo, 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 que el exponente urbano más completo que tiene este país, el único verdaderamente exportable, que tú le pones una pista de lo que sea, pero de lo que sea puede ser balada, pero puede ser merengue o bachata, y en el área urbana, si él rapea, o se hace dembow, o se hace R&B, lo que él haga, no hay para ese tipo. Yo recuerdo que uno de los primeros temas que me comenzó a gustar de él, dice de qué, wiki, hielo, soda, wiki, hielo, eso tiene que haber sido 2015, por ahí, 16. Después de ahí, mi hermano, es que ese muchacho ha demostrado talento y capacidad, distingue a la cabina de Sin Filtro, ¡musicólogo! La libreta esta. Hermano Robert, gracias por esa presentación. Oye, orgánica, real, ¿le bajo algo o lo dejo ahí mismo? Está bien, está bien ahí, se sintió la presión, real, real. La carne magra. Agradecido siempre. Se ha amado unos ligitos de que tú eres el que estás más bueno, que tú lo dijiste, que te lo crees, no hay que bajarle algo a eso. Lo que pasa es que me lo dicen tanto que yo entiendo que no todo el mundo está equivocado. ¿Quién te lo dice? ¿Quiénes te lo dicen? ¿Quiénes te lo dicen a todo el mundo? ¿Es verdad? Señora, séquense a los micrófonos. Ahora, te voy a decir una cosa. Ahora mismo en este set, atención Josué, está el moreno y la morena más codiciada ahora mismo. ¡Wow! ¿Pero dónde salió eso? Pero perdón. La revista Forbes. No, no, pero también, pero perdón. ¿Tú no tienes ojo? Está bien, pero perdón. ¿Pero dónde fue que salió eso? Deja tu egoísmo. La revista Forbes acaba de hacer un... Deja tu egoísmo de ello. Y salimos ahí, ya tú sabes, en primera plaza. No, pero yo creo que el musicólogo es un ejemplo de disciplina en todo el sentido. Pero sobre todo, el musicólogo nunca ha sido gordo. Si tú lo buscas de cuando él estaba con un dúo, pero ciertamente demostró que tú puedes, que tú puedes, en base a disciplina y alimentación, y hay que 150 mil dólares que él ha gastado en alimentación de jablador. ¿Y salmón? Porque una penca de salmón, que yo la compro, cuesta 2 mil pesos una penca, y de ahí tú comes. Llévese de mí. Lo que pasa... Y de ahí tú comes. ¿Sabes cuántas veces? Cinco veces. Y ese cálculo que yo hice está mal, realmente. Porque después me puse a sacar algo con mi entrenador y estamos más lejos. Yo mencioné lo del salmón y los vegetales porque es lo que más me gusta de todo lo que como. Ajá. Pero en realidad, tú sabes... El conjunto en completo. Un conjunto de cosas. Suplementos. ¿Cuánto tú crees que gastaste? No, voy lejos. Yo dije 150. Voy casi llegando a los 200. ¿200 mil dólares? Claro, y sí, y sí, y sigo. Tú te atreves a decir aquí en Radio Nacional, musicólogo, que tú gastaste 200 mil dólares en pechuga y salmón. Bueno, tú mismo lo dijiste al principio, como yo soy, yo creo que no tengo la necesidad de venir a hablar de mentir a ti aquí, ni a nadie tampoco, porque yo no gano nada con eso. Yo solo creo. El que realmente sabe de este mundo, lo que pasa es que lo que tú sabes dentro de gente es que no saben de esto, que ven a volver de afuera. Ni tú que sabes. Ay, perdón, que no estaba ahí también. Pero realmente el que está dentro, tú sabes lo que yo tengo que pagar de entrenador, lo que tengo que estar comprando un símbolo de cosas. La dieta. La puya, la puya. La puya. No, lo de él es orgánico. No, la puya no. Es orgánico. Y lo cuadrito lo hizo base de ejercicio. Musicólogo, pero tú te has vuelto inspiración también para otros hombres, porque mira, ahí está Mariachi, está el otro cantante urbano. A Mariachi se le desmitieron. El mayor quiere enseguirlo a traer, o sea, que él está bien, yo lo veo bien a él. Ellos realmente no lo están haciendo como yo se lo he dicho que lo hagan, pero por lo menos Esa disciplina, ¿de dónde viene esa disciplina? ¿Por qué te nace la necesidad de estar rankeado? Bueno, el deseo de pertenecer realmente y que me distingan, tú sabes, imagínate, yo veo que esta nueva generación, un trozo de chamaquitos que están saliendo, digo, yo no puedo verme así, yo tengo que estar ready, ¿me entiendes? No me podía ni amarrar ni los cordones ni nada y me sofocaba de nada. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Rabe, pero tú dijiste que él nunca hacía gordo. No. Llenito. No dije gordo, gordo, pero llenito. Pero estaba bien. Si lo buscan, van a ver que él no estaba ni tonificado. No estaba tonificado ni nada de eso, pero nunca fue un tipo de que tuvo un sobrepeso. Eso no, 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 pero realmente ya tiene mucha barriga y no me... ¿Y cómo tú funcionabas en ese momento, en esa etapa de sobrepeso? Bueno, eso es algo que tú sabes, que uno por naturaleza uno lo tiene y uno sale a camino. ¿Tú eres de qué más tienes? ¿Tú eres de qué más te vende? ¿Tú eres de qué más tienes? Iba a forzar, pero ya no, ya la cosa también. Pero tú no eres de los 37 de ese combo también, ¿verdad? ¿Cómo así que es eso? ¿Y 37 minutos? Los 37 minutos del R. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es eso? No, eso fue algo que se viralizó en la red. Bueno, bueno, bueno. El que del gimnasio dio sus frutos. ¿37 minutos? Dijo el R que duró 37 minutos. Que él después que bajó de peso, dura 37 minutos. Pero si yo te estoy preguntando... Si tú sacalo. Ajá. ¿Quién jura que eso? Según él. El diablo, sacalo. Según él. Uno tiene que cambiar. Según él. No, porque uno pasa los 37, pero hay cambios. Obvio, tú vas variando de posiciones. Uno va variando, que cogemos aquí. Ahora, la verdad es que la lengua aguanta todo. Un poco de agua, un chingo de chocolate para la energía y sigo. Ey, 37 minutos. Dijo él. Yo lo encuentro poco. Pero tampoco una cosa del otro mundo. No, una cosa del otro mundo. Yo, yo, pensando en mí, yo mismo. Tú duras 37 minutos y no te mueres. Pero va, Capro, por favor. ¡Rober! Es difícil sin sacarlo, porque, concho, una tensión. Tú me entiendes. Ah, pero ahí. Es ahí. Sacarlo, dice él. Tiene que ser una gente que esté muy anormal. No, porque, concho, el ejercicio. ¿Cuál es la bacanería? Pero él hasta le sacó un tema ya a los 37 minutos. ¿Y tú soportas? Claro que sí. Hasta más de ahí. Ahora está en el hombre que aguante. Un psicólogo regresa a la segunda temporada. De The Voice Dominicana. Y eres realmente uno de los dos jurados que repite en esta segunda temporada de The Voice Dominicana, que ya está al doblar de la esquina, al inicio. Bueno, ¿qué te digo? Feliz, contento. Mi regreso, tú sabes, a la familia The Voice. Milly y yo fuimos los que nos quedamos. Ahora entraron Alex y Eddie Herrera. Y nada, y realmente estoy súper... Alex Mato. Alex Mato. Ah, una estrella, Alex. Y nada, realmente estoy súper positivo. Tú me entiendes. Ya empezamos con las audiciones y realmente viene súper picante. Tú te visualizabas en esta segunda temporada, porque en el caso de tu entrada, fue de una forma como a última hora, cuando entraste en la primera temporada, porque inicialmente iba Gillo Sarante y en la rueda de prensa oficial se te anuncia como uno de los coaches a estar en The Voice. Luis, aparte que en esa primera temporada, tu equipo, lo que tú seleccionaste, cómo conectaron con ese público y lo que al final, ese triunfo que tú te llevas en esa satisfacción de poder guiar a muchos talentos. Entonces, repite ahora. Bueno, realmente me lo esperaba porque tú sabes, es una realidad realmente. Hice el trabajo en la primera temporada, gracias a Dios. Muchas personas me subestimaron. ¿Qué hace un psicólogo opinando ahí? ¿Qué sabe un psicólogo de música? ¿Qué tipo de cosas? Y al final el tiempo me dio la razón y yo estaba esperando realmente que me llamaran de nuevo para la segunda temporada. Porque como que muchos no estaban de acuerdo con tu entrada. No, no estaban de acuerdo, todo el mundo estaba en contra. Y la reina estaba picando. La reina le tiraba su rama. Y Mili me mandaba pilas de fuego. Juan Magán también. Lo que pasa es... Con Nacho lo sobrellevaba un poquito, pero realmente yo iba en contra de la marea contra todos ahí. Lo que pasa es que dice el musicólogo que luego de tu transformación, que te ves muy bien, por cierto, hay un aire de arrogancia. No, 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 eso no va a ir. No, 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 yo creo que no, no es arrogancia, es una realidad porque es algo que no se puede ocultar. Que tú te gustas tú mismo así. No, tampoco, eso no son los términos que yo me gustó. No, es que es algo que es notable. Pero no está mal que tú te gustes. Si al otro le molesta, problema de ellos. Mira, este domingo arranca la nueva temporada. Este domingo empezamos. Canal, horario, momento del sistema Canal 11, los domingos a las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche, todo el mundo en sintonía con The Voice Dominicana. ¿Qué trae de diferente esta segunda temporada? ¿Qué variedad tiene? Bueno, hay cosas que son diferentes ahora. Tú sabes, yo pienso, dale al botón, voy abierto, quiero tener variedad. Para la hora de elegir, tú sabes, tener diferentes tipos de voces. Al final me tengo que dar con 14. Pero esos 14 no garantizan que van a llegar a las finales, ¿sabes? Tienen que seguir batallando. Eso temberembe. Así que los muchachos ya tú sabes que se pongan las pilas. Emocionalmente, musicólogo, ¿cómo estás actualmente? Sabemos que tienes una relación de mucho tiempo con la influencer, modelo y ahora empresaria, Ana, mi amiga. En mi mejor momento, realmente, porque me di la oportunidad de regresar y reivindicarme. Y cumpliendo con las cosas que se me quejaban, que se me pedían. Y es verdad que tú eras tan carpetoso en cuestión de... Cuernero. Ay, no digas eso. Ay, no, no, aquí es un amigo, una nota de voz. Bárbaro, tú me llamas ahorita, escúchame. Habla, musicólogo. No, eso no, así no, Robert. El se quilla. No, 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 como una botella. El se quilla. No, 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 como una botella. Musicólogo y yo tenemos una dinámica. Lo que pasa es que Ana Carolina en una entrevista dijo que te perdonó ocho cuernos y que ya tú había cambiado. Ocho cuernos a la semana. Que se quedó corta, loco. Pues llámame. Pero esas son cosas del pasado. Ay, verdad, también. Realmente es una realidad. Sí, hombre, ya superen eso. Sí, pero les gusta mucho. Ya nosotros lo superamos. No, pero ya superen eso. O sea, están felizmente, están viviendo juntos. Todos los hombres cometen errores. Lo que pasa es que cuando uno se resalta un poquito más poco como una figura y ese tipo de cosas. Ay, las tentaciones. En la calle hay tigres que son más picantes que yo. Pero mira, pero las tentaciones. Yo tengo amigos que son un desorden. Una cosa. Ella dijo también en una reciente entrevista en Miami, en un talk show, Destino Talk Show, dijo de que tú la matas, le da duro y la dejas loca. La suelta. Y después la suelta. Ella no lo mentira, es la realidad, por más que yo brinco. Míralo ahí. También dijo que ella tiene acceso a todo lo que te llega a tu día. Sí. Diablo. Y una... No, pero así yo no puedo, ¿no? Y ya una pregunta. No, porque yo no tengo que ocultar, Robert. No, no, porque así yo no puedo. Que este aire me está enfriando las manos. No, pero así, así. De que mal etapa. Mira, musicólogo, hace un mes o dos meses, tuve el placer de ir a una tienda que ustedes inauguraron. Me sentí muy bien con la invitación que me hiciera mi amiga, la empresaria Ana Carolina. Ajá, ¿y qué pasó? Y cuando yo llego, voy, tú sabes, entusiasmada, con ese gran paso. Sí. Voy a saludar, voy a saludar, claro, voy a saludar a Ignacio, musicólogo, y me dejo con la mano tendida. No, porque está creído. No, no, no. Lo que pasa es lo que va a pasar en el caso tuyo, porque yo he notado que realmente yo no soy tuyo. La tuya es Ana Carolina. Ah, sí. Es algo que es una realidad. Porque las veces que hemos tenido los beefs que he tenido con Ana Carolina, que me he dejado tú afina en contra mía, feo. Déjame terminar, déjame terminar. Ay, cojo. Pero chicle. Sí. Yo digo porque ella, porque tiene que verse como un balance, un equilibrio. ¿Entiendes yo? Porque yo creo que yo nunca a ti te he faltado el respeto en ningún momento. Pero si yo soy de Ana. No, no, no. Vamos a dejar que terminar. Al contrario, te distingo, te he ido a la casa, te invitamos para las actividades de uno, que son personales, que uno no quiere vibra negativa en las actividades de uno. Con la gente que están ahí, porque son gente que uno entiende que son gente de vibra y energías positivas. Sigue, musicólogo. Este programa es tuyo. Ah, cuando yo me esquillo con Ana, te empiezas a jalar para aquel lado, y a mí me quema. Entonces, cuando estoy con Ana, entonces me dije, 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 dije. Dije, dije, sí. Pero si yo estoy. De falsedad, no. Si yo estoy con tu esposa. Esto es un descaro. Bien hecho, por musicólogo. Espérate. Y como tú también hay muchos que son así. Sí, sí, es descaro. Si yo me inclino hacia tu señora esposa, que es la mujer que tú amas, tú debes de sentirte bien porque es tu mujer. Sí, pero no me mandes fuego porque para tú defenderla a ella, para defenderla a ella no tienes que acabarme. Musicólogo. ¿Y por qué acabarme y hacerme daño? Si Ana, si Ana dice que se siente molesta por cierta situación, yo tengo que apoyarla a ella como amiga y como mujer. No, mira. Pero quizá una cosa sería apoyar y otra cosa sería como tomar partido y machacar a más de un lado. Por eso sí. Si es como él dice. Eso es lo que pasa. Mira, foca. O sea. Me dan duro. Coño, mira. Pero yo lo veo todo. Machacar. Pero un artista, un psicólogo, me imagino que está. Estás sensible. Sí, pero tiene que bajar. No, no, no. Está muy sensible. Solamente estamos aclarando, pero yo nunca tuviese reclamado. Pero verdad. Tú, Vito, ahora que tocaste el tema. Sí, pero te voy a decir algo. Yo he acabado a otros artistas y me saludan de manera perfecta. Un psicólogo de los muchachos que realmente tiene capacidad y aguante para aguantar presión soy yo. Tipo una estrella. Un psicólogo, pero tú la viste a Yelida ese día, o sea, fue a Drede, fue a propósito, o sea, tú dijiste, no lo voy a saludar. Dime la verdad. Dímela a mí, hey. Le tiré la mano así, como que... ¿Qué me importa, Yelida, que tú te has killed? Te lo dejaron. Pero eso es lo que se goza como cosas intensas para que ella sintiera, para que ella lo sintiera. Él, ahora lo sintió. Pero al final fue recibe. Oye, me sintió el kit. ¿Sintió el kit? Él, se la aplicaba, te la sintió. Vino aquí al otro día así. Mala. ¡Más repotente! Yo voy. Arrogante. Ahora está buena, mira. Y le hago así. Tú no te vas a dar una mujer así. ¿Cómo que lo que te hiciste? Como que es lo que es Yelida. Ay, Dios mío, por abajo. Ey, no, pero te pasaste. Por abajo. Pídeme disculpas ahora, en Radio Nacional. Ya que tiene que pedirme disculpas a mí por las veces que me ha acabado. Pero es que tú eres un artista, yo soy crítico de arte. Sí, lo que pasa es que parece que tú entraste al plano personal ya. Sí, sí. Tú también y tú también. No, no, no. Yo nunca he entrado al plano personal, yo nunca he ido a su casa. Tocan temas. Tú me entiendas como que no vienen a la mesa. Tú se puso picante esta vaina. Yo espero que se arreglen. Que el musicólogo entienda. Dame un consejo. Si tú tienes una relación, si tú tienes una relación pública. Ana Carolina lo recogió y dije que él le frenaba en casa. Y yo le sentaba así que... Pero eso lo he dicho a Ana. Pero eso lo he dicho a Ana. Que lo que después que le quitó... Pero esas son cosas... Sí, te voy a decir una cosa. Que han dicho la misma Ana. Sí, sí. Aclara. Todo eso que dicen que suena, que Ana Carolina que me limpió, que ese tipo de cosas que me lo ha dado todo. Eso ha sido porque yo me lo he ganado. Porque Ana Carolina no es una loca. Ella simplemente está dando lo que está recibiendo. Ella no sabe poder darle lo de ella. Y son cosas que ella misma... Y son cosas que ella misma lo ha dicho. La tirando todo por la ventana. Es porque la tiene infeliz. Es porque yo la tengo. Ella tú sabes. Y son cosas que ella ha dicho. Perdón. Y algo que tú sabes... Yo me estoy a forzar. Algo estoy haciendo. Escucha esto, Ignacio, musicólogo. Ana Carolina Castillo es una mujer echada hacia adelante, sin importar hombre que puede estar a su derecha, a su izquierda, adelante o detrás. Una mujer familiar totalmente, siempre teniendo negocios desde que yo la conozco, en los medios de comunicación, una mujer que debe tener cafetería, boutique, de todo para echar a sus familias adelante. Y sus círculos rondan en sus familiares como tal. Y dos o tres personas que a través del tiempo ella ha adquirido en esto desde los medios. Pero es el mismo círculo. No cambia. Y son cosas que ella misma ha dicho. Lo que se ha dicho son cosas que te conoció en taxi. Son cosas que ella va a manifestar. Y al final es mejor no meterse porque en pleito de marido y mujer... No, ustedes pueden opinar. Esto es un programa de farándulas que no hablamos de chicle ni de galletica. Pero yo, mira, mira, ya para calmar un poco, yo interpreté lo siguiente. No, no, perdón, perdón. Oye lo que yo interpreté. Que una cosa es que Tamara Martínez o Nancy Medrano, digan lo que sea y otra cosa es... Ok, ok. Y otra cosa es que quizás en el caso tuyo, ya que tú en el plano familiar, como que has tenido un acercamiento con ellos, como que el machaque solo de este lado, como que... Y mira que... ¿Fue lo que interpreté, no? ¿Fue lo que interpreté, no? Ah, pero la vi, perdón. Él no se mete en eso. Yo no hablo para mi psicólogo, yo no hablo para mi... Él no se mete en esas cosas. Pero es mío es él. Él no se mete en esas cosas porque estuvimos en el 2019... Él me defiende mucho también. Él me defiende. Yo defiendo a Ana. Escucha esto, en el 2019... Porque es la tuya, yo no soy tuyo. Estuvimos en Francia y hubo una situación en Dominicana con Nancy y Ana Carolina. Y estábamos en Francia, compartiendo inclusive el mismo apartamento donde nos estábamos quedando allá. Y va y me toca y me dice, ¿qué es lo que está pasando? Porque estábamos desconectados de lo que está pasando en Dominicana porque había una gira que cumplir allá en Francia y en algunos países de Europa. Y nosotros, o sea, de verdad no estábamos desconectados. Pero, obviamente, ellas eran amigas, son amigas y las cosas. Pero no se mete como en esa parte. Ahora, ¿y dale a Dao? No, yo simplemente me he hecho eco de una información que se ha mostrado. Tiene que bajar allá. Y musicólogo debe de entender que como figura, y uno de los representantes de género... Espérate, déjate de esta desfoca. Él tiene que entender que todo lo que él haga, estando en su vida privada, en su carrera, tiene que entender que va a ser noticia y que se va a hablar. Ahora, entonces, este domingo inicia The Voice Dominicana. Así que todo el mundo pendiente porque viene súper interesante. Ya tú sabes, ahora Eddie Herrera, Alex Mato. La reina, Milly. Estoy dando los tips a los tigres, tú sabes, para que ellos vayan cogiendo el flow, cómo se mueve todo ahí adentro, orientando a Eddie, orientando a Alex también. Y no hay una falta de respeto de tu parte, orientarlo a ellos. Es como si ellos, no sé por hoy a mí que ellos tienen que preguntarme, porque yo sé que estoy ahí. Yo creo que ya Eddie había tenido experiencia en algunos internacionales. Venga, una cosa, a ver si me aclara esta parte. Por ejemplo, la opinión de cada uno es individual. La opinión la decide quién, quién va a opinar primero. O sea, ¿cómo se maneja eso? Si yo participé, José Ángel es el moderador. Él dice, adelante, musicólogo. No, yo tengo el control. Nosotros los coach tenemos el control. Ya a la final, entonces, se encarga el pueblo. Y la opinión, por ejemplo, de Milly, que es una artista ya con una trayectoria en comparación con la tuya superior, ¿no? ¿No influye en tu opinión? Si no le voy a llevar a la contraria, Milly. O tú vas a decir, yo no quiero contradecir a Milly. Bueno, realmente me ha pasado. Me ha pasado. Alguna vez se le bajo, pero a veces tengo que aplicarla. ¿Tienes que aplicarla? Sí, porque realmente yo sé lo que quiero y sé cuál es mi nombre. Son dos artistas diferentes. Sé lo que ando buscando. Dos vertientes diferentes. Diferentes colores. Tú sabes que Milly su merengue, ese tipo de cosas. Ya cuando se habla del urbano, de la nueva generación, la nueva era, ese toque especial se lo doy. Mira, yo no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarte de tu carrera aparte como artista, de lo nuevo que tiene. Sí. Bueno, estoy trabajando mi canción nueva, Alterado, con Geisel. Ahí, Alterado. Ayer tiró una canción nueva con El Meloso y la Jersey Jordan y estamos en la calle rompiendo con eso y nada, estamos ready. Otra cosa, y que quizás va a estar en un bloque en lo adelante, pero me gustaría tu opinión como padrastro de esta niña, de Lizy Berlina, que se ha viralizado en el día de ayer un contenido de un en vivo que hizo Honguito, donde la quemó fea a la hija de Ana Carolina, que es tu hijastra. Sí. Donde él dijo que estuvo sexualmente con ella. Sí, pero ya él cambió su opinión ya, yo vi que el público hoy realmente pidiéndole perdón. Sí, muy desagradable de parte de Honguito. O sea que tú, que aunque no es tu hija biológica, tú aceitas el perdón y tú entiendes que quizás por propio de su edad o su inmadurez como Dios. Sí, de Honguito. Ajá. No porque estamos claros del tipo de persona que es él, que él se puede esperar cualquier tipo de cosas. Y realmente, inmediatamente, yo lo que yo, yo supe que eso era mentira, ¿sabes? Porque Lizy no tiene ningún tipo de acercamiento con él hasta ahora, ¿sabes? No son los círculos, no son ni similares. No, no, realmente no, realmente no. Bueno, pues creo que con un aplauso debemos despedir al más duro de este país, musicólogo, la libreta. Y breta, voy a poner el tema que más me gusta de lo suyo. Vale, vale, vale. A mí. Ese, ese que está ahí. Mira, para hacer realidad, Ana Carolina es la mujer que yo amo. ¡Ay! Por más que yo me muevo por ahí, que ya no va a pasar. Yo espero que no, que tú te comportes. No, no, no. Porque Carolina... No, porque yo cambié. No, porque yo cambié. Tiene que bajar. No, no, él también tiene que bajarle, porque si yo voy a apoyarlo a él, a su tienda... A parte pasate. ¿Cómo fue que te lo pasaste a la mano? Yo fui a apoyarlo. Él le pasó el codo. Dale la mano, dale la mano. Mira, tú estás haciendo así. Maquia la arrogancia, chas, persona. Gracias, musicólogo.